Se vino el agua amigos, vean Ya nos agarró el agua aquí Vamos a la Alameda Casi no se ve la lluvia Porque acaba de llenar granizo Allá si se ve bien, mira Y ahora ya nos vamos a quedar aquí parqueados Aquí viene la lluvia, vean amigos Aquí nos quedamos atorados Aquí estamos aguantando el agua en un tejabal Así que venden tacos El rey del taco Se llama aquí este puestecito De taquitos Ahí es el taco No me lo abrazó Ay, qué tenis Cierra la vela Ya se ve que viene más red No es que de acá este la Micro Poco como se fait Se ve que viene todo el rey del taco Y va a ser a mi lado Que ese es el taco Ya se ve que viene todo el rey del taco Vamos a hacerle Vamos a hacerle No se ve que viene todo el taco Cuando esta vez Hasta que caiga agua al puentecito vamos a ir a ver Está medio loco el tiempo amigos ya está lloviendo Ya llegará agua el de este o no verdad Ya llegará agua el de este o no Aquí andamos junto a la perla vean Depósito de corona ahí Ahí se surten los compas ahí de mis heladas y cheve y todo Tacos Don Teva aquí para que se vengan a los taquitos Aquí en el pueblito de Juchitlán vean Aquí andamos resistiendo el agua en este tejamán donde venden taquitos aquí Estos señores Vamos a ir a la Alameda a dar un recorrido por ahí a comer a pescar algo Pero pues aquí nos atoró el agua y ahora ya ni para ya ni para acá Ya mejor vamos a esperar a que se quite para regresarnos A ver Vean Aquí estamos Aquí estamos Aquí Aquí estamos Pues aquí vamos a esperar un riquito más amigos Que más hacemos si no traemos Con que taparnos, nada más traemos esta sombrilla Pero esta no puede tapar a los tres Vayamos en la misión Vean, es que está arreciando más el agüita Por ahí alcanzan a escuchar el ruido, alcanzan la lámina Vean, ya que andas con mis garachones Bien perro, ya Puro taxi, pasa, vean amigos Aquí queda, ¿verdad? Cuidado Aquí los invitamos a todos los que están viendo este video a que se vengan aquí a cenar caquitos Aquí donde estamos resistiendo el agüita Tacos de Anteba El rey del taco dice La verdad que están muy sabrosos, me ha tocado venir aquí a cenar Sí, la verdad, sí Muy buenos, para que vengan a probarlos ahí La gente del pueblo aquí, de estos lugares ¿Vean? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa y ya mero va a venir ahí viene el mar de él híjole mano que si no fuera por este tejabán donde nos metían ya viene la policía pesca hijo el César le va a pescar aquí mejor dice a ver este elijo ahí va la cañita ya no porque la va a salir ay caray caray pues no le hace que bueno que lleva para que refresque un poquito porque hace días hacía unos calderones que hay bárbaros hasta la noche ahí va el camino de la basura y a ver si no me recoge se oyen los trenes allá para como se llama San Martín no falta el lado mira que pescaste voy a quitarlo espérale César ya anda pescando los garros eso ya no lo lejos la pues ya no eso ya no lo lejos eso ya no lo lejos y lo lejos Oye, ya quiere salir el sol, eh. Vamos a la lucha, que es la lucha, nos vamos ya. Nos vamos a llenar el lodo, gato. Vamos a picar un ojo. Te vas a picar un ojo. Ahora sí ya va a joyer, ya se ve la chiquita, la chiquita. Vamos a picar un ojo. Deja de ver aquí, espérate, espérate. Además que ya recio más el agua, amigos, vean aquí. Ya estoy viendo además yo, pero sí, eh. Aplausos. Ya se cerró más para allá que el ladro No, y ahora sí, ya valió, madre Ya me enamoró Ahí está cayendo el laguas de aire Aplausos 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 Vente pues, ya si ya paro, voy a ir a ver la rollita Vamos a ver la rollita, a ver si agarra aguita, vean Fue bastantito, ratito que llovio, vean Si trae aguita No, aquí no vas a pescar nada, puras botellas de plástico, vean Si hay falta aguita Aquí no más, las otras botellas de plástico Ya paro el aguita, vean, pero Y ya no más, queda Este rollito aquí Ahorita va a salir de ahí para pasar el mismo Ah, de veras ¿Dónde? Mira para acá Puro chocolate, mira Y ya viene más recio, córrele, vente Tú no te salgas de la sombrilla Ponte el gorro Ponte el gorro Vente por acá Ponte por acá De charcamiento Mira el arcoiris, esa no va a señalar Ah, casi se ve ahí, de veras el arcoiris El rainbow ¿Qué pasa si dicen que señalas el arcoiris? No sé A ver por ahí, déjenme en los comentarios ¿Qué pasa si señalas el arcoiris? No pasa nada No pasa nada Mira ahí parece al ver que esa madre Mira ahí parece al ver que esa madre Claro, sí Tiene 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 Ya mejor nos vamos a la casa amigos, bien rendidos Tiene Ayer Tiene 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 Se mojó bien aquí Aquí el jardincito este, vean. Tira Cucho otra vez, qué bárbaro. Ah, sí, acá también va a estar una alberca. Un arroyo. Pura alberca. La última alberca que vamos a pasar. La alberca para los napalitos. Ándale, para que se vengan los napalitos y luego los huamichis también ya. Y la vuelta para las ranitas que ya pasan. Vamos para acá, para que no se mueven. ¿Y yo? No. A ver. Sí, vamos acá, vamos a salir. ¿Tú, no? Se mueve la sombrilla. ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Otrave! No, yo porque está ya no sabes de maíz. Ayúdala. Yo primero lo voy a tragar. No, pues yo.